El gobernador del estado, Guillermo Padrés, inauguró la pavimentación de una de las calles principales en esa ciudad y supervisó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión en conjunto de 14 millones de pesos. El jefe del Ejecutivo cortó el listón de la pavimentación de la calle 10 entre H y K, en el ejido Pápago, en la cual se invirtieron 800 mil pesos en la colocación de asfalto, guarniciones y banquetas. Además, adelantó el mejoramiento de las calles Petra Santo, Domingo Olivares, Copacabana y Calle 13 Norte, que suman una derrame económica de 5.8 millones de pesos. El día de hoy venimos a inaugurar o a darle el arranque o ver las obras simbólicas de mucha más pavimentación que se ha hecho aquí en Sonoyta. Como bien decía Palafox, la pavimentación de la calle 10, la avenida H y K, la calle Petra Santos entre calle Altar y 16 de septiembre, calle Doctor, Domingo Olivares, calle Copacabana. También va en los procesos de arranque la pavimentación de la calle 13 Norte entre Benemérito de las Américas y Solidaridad, con una inversión aproximada de 5 millones 863 mil pesos. Qué bueno, qué bueno que arrancan estas calles que ustedes han pedido que se pavimenten, que se preparen, pero de ahí todavía sabemos que nos falta mucho más. Yo quiero decirles que no vengo nada más a decir que ya hicimos estas obras. Vengo a decirle aquí al presidente enfrente de todos ustedes que siga contando conmigo, que vamos por más obras, obras que les beneficien a ustedes, que nos hagan tener mejor calidad de vida en Sonoyta, que tienen todo el compromiso y el agradecimiento de su servidor, del gobernador del Estado y que voy a seguir haciendo mi mejor esfuerzo tocando puertas en la Ciudad de México, ahorrando, consiguiendo los recursos donde tengamos que ir por ellos para que siga caminando esto como nunca.